Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Renault 4 porque como sabemos el Renault 4 celebra su aniversario número 60 con esta concentración en el circuito Jarama y bueno, como sabemos este mítico coche 4 latas celebró sus 60 años de existencia en un encuentro que reunió a un centenar de ejemplares del modelo R4 en el famoso trazado normal madrileño y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya se contó en más de una ocasión el Renault 4 está celebrando este año 2021 su aniversario número 60 una efeméride lo suficientemente importante como para organizar todo un programa de homenajes y celebraciones al mítico coche 4 latas que incluye como ya se adelantó un futuro regreso como un automóvil de producción en forma de un SUV 100% eléctrico y bueno, como por ejemplo en España, un país en el que la popularidad de este modelo en su época hizo que todavía a hoy en día se le guarde mucho efecto la celebración más destacada tuvo lugar en el reciente fin de semana en el clásico trazado normal español Jarama o sea, Madrid, capital de España, donde el club clásico Renault reunió a un centenar de unidades del R4 procedente de diferentes rincones de la península española tales como Barcelona, Sevilla, Alicante o Málaga bueno, ya sea en medio del renovado paddock o en plena pista se encontraron versiones de toda clase de un modelo con una larga existencia a sus espaldas incluyendo un par de R4 restaurados año 1964 una versión furgoneta año 1965 completamente original entre otros ejemplos un bonito encuentro de auténticos fanáticos de este modelo que se reunieron en el trazado normal madrileño para lucir sus clásicos vehículos e incluso circular por su trazado con todos estos automóviles juntos para finalizar el encuentro, el club clásico Renault realizó una entrega de premios para reconocer a los mejores y más especiales modelos como por ejemplo lo más antiguo de Miguel Loret con un Renault 4 de marzo del año 1964 y Juan Lillo con una carrocería furgoneta de septiembre del año 1967 o los modelos que acudieron desde el punto más lejano como es el caso de José Luis García desde Santa Coloma de Gramanet precisamente en Barcelona a más de 600 kilómetros de la capital española aquí en Madrid pero sobre todo el de Carlos Cabra con el que recorrió la friolera por toda Europa de 13.000 kilómetros antes de acudir a esta concentración y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao